Música Juan se levantó, como siempre lo hacía, café con tostada y a comerse el día. Caminillo al trabajo, la jaera le pasa, que si no planifica la cosa se abraza y se le va la mañana. Y buenos días, mis niños cuatro, y a ver quién me va a dar un abrazo. Con esa entidad, que vas solita, que quiero ver yo esa caridad. Que para Juan su oficio es una ocasión, y su ilusión sobre esos niños es una vez. A esos que cuidan con coraje y emoción, los que llaman especiales, y a esos que son especiales. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!